El paso de una onda tropical por El Salvador provocará lluvias entre este lunes y el miércoles, informó hoy el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MART. El Observatorio Ambiental del MART pronostica que el paso de una onda tropical muy activa y la circulación ciclónica incrementará las lluvias entre el lunes 26 y el miércoles 28 de julio. El Centro Nacional de Huracanes reporta hasta un 40% de probabilidades de formación de un sistema ciclónico en la costa de México que se desplazará hacia la costa de Nicaragua. Esto generará mayor humedad y tormentas en la región. Algunos chubascos aislados se reportan en distintos puntos del país desde anoche. Esta mañana además se registraron tormentas de moderada intensidad en el área metropolitana de San Salvador y municipios de la zona central. El Observatorio Ambiental considera que hay una probabilidad alta de entre el 60 al 80% de impactos en El Salvador con la caída de ramas, árboles y algunas estructuras débiles. Esto se daría con énfasis en la franja norte del país, específicamente la cordillera volcánica. El mar recomendó mantener la precaución a personas que habitan la costa y la cadena volcánica.